Hola, este es un nuevo episodio de la serie ¿Cómo ser pobre y no morir en el intento? En el que Andrés Solo TV da tips y consejos para ser pobres y morir en el intento. Formas de ahorro, que se llama también en palabras menos grandilocuentes. Una de ellas, aparte de otras que hemos mencionado en otros episodios, una de ellas es usar bombillas de bajo consumo. Parece obvio, pero mucha gente no lo hace porque cuestan algo y es una inversión el comprarte bombillas nuevas cuando ya tienes bombillas y te muestras un poco reticente porque dices ¿para qué voy? Pues para ahorrar dinero. Porque unas gastan 40W, 60W, 80W, 100W y creo que el 70 y no sé si era más si entre el 70 y el 80% de la energía se convierte en energía calorífica que no es lo que buscas con una bombilla buscas luz. Entonces las otras son mucho más eficientes te gastan 5W ¿qué es eso la hora? Bueno, las otras 40 o 50, 60, 70, 80, 90, 100W adjudicado y estas unos 5W o algo así o un poco más por ahí ¿cuánto huevo? ¿esa es de...? Bueno, muy poco. Tengo ahí una si estaba bien. Ajustar la temperatura del calentador A veces no nos lo planteamos pero cuando lo piensas es bastante obvio dices ¿por qué voy a tener yo que abrir parte del agua fría? porque si no me quema el agua caliente ¿para qué estoy yo calentando esta agua caliente que realmente tengo que rebajar con agua fría? Bueno, entonces generalmente en muchos calentadores al menos depende del tipo que sea es bueno bajarle la temperatura de forma que tú cuando abras el agua caliente seas capaz de soportar eso y entonces eso no esté calentando agua en vano. Ajustar el fuego de las ollas A veces ponemos el fuego demasiado alto y sale por los lados y eso desperdicia mucho calor y el hecho de tapar las ollas también es muy importante una vez Greenpeace dijo que se ahorraba un 40% tapando la olla en algún otro sitio pone que un 20% pero lo que está clarísimo es que ahorras mucho dinero y mucha energía si tapas las ollas y muchas veces pones un cacito ahí a calentar un poco de agua a ver si hierve para hacerte una infusión o no sé, no sé qué y yo noto mucho la diferencia cuando lo pongo ahí es un poco de agua hierve enseguida hierve enseguida una mierda tarda la hostia y si le pones la tapa se acaba antes ah, lo mismo con la nevera lo de la temperatura a no ser que necesites o quieras o algo tener la temperatura por alguna razón muy baja puedes poner la temperatura de la nevera no tan baja y así poder utilizarla y así poder utilizarla igual porque para la mayoría de las cosas tiene la misma función y no necesitamos que las cosas estén hiper frías y el tenerla demasiado alta y el congelador también es absurdo muchas veces y nos puede ahorrar mucha energía el bajarle el la temperatura a esto también el tema de abrir y cerrar la nevera yo veo a gente a veces que digo pero me cago en la hostia tío tú cuando abres la nevera te hagas la puerta abierta entra aire caliente cerras la nevera y eso tiene que calentar otra vez la hostia y con el congelador igual entonces intenta tener un poco de idea de lo que vas a coger en la nevera antes de abrirla y y si abres la nevera y te cuesta decidir sácale una fotografía con la cabeza a todo lo que tienes ahí cierra la puerta y piénsatelo otra vez y cuando tengas cosas por ahí que tengas que meter en la nevera espera a tener unas cuantas para coger y meterlas todas abrir la puerta y meterlas todas no estar abriendo y cerrando todo el tiempo eso si te das cuenta y si eres capaz y se te pasa por la cabeza claro hay una cosa que se llaman refractantes térmicos que yo aún no he usado pero he estado investigando y parece ser que te ahorran mucha energía con las las estufas que las solemos tener pegadas a la pared para que no nos estorben si pones esto que es como separado los parasoles del coche son unas cosas grises así si buscas refractante térmico lo encontrarás las puedes cortar las pones al tamaño de tu estufa las pegas contra la pared y eso hace que la pared en vez de absorber ese calor que a ti de poco te sirve refractes y dice bueno te devuelva ese calor para la habitación y así uses menos la estufa todo esto evidentemente unido al hecho de tener más ropa en casa y no pretender andar en invierno en casa en camiseta y tener la estufa todo trapo el invierno es invierno lo siento vivimos donde vivimos y si te pones más ropa pues tienes que usar menos la calefacción incluyendo mallas incluyendo forros polares y si eres muy pobre pues puedes andar con capucha por casa que yo ando mucho con capucha por casa con las sudaderas y es malo para el pelo y esas cosas pero es bueno para el bolsillo y así eres todavía más pobre puedes ponerte un gorro que eso ya si evita que tengas que tengas que poner la estufa muchísimo pero a mi lo del gorro ya se me hace un poco agobiante lo he hecho en épocas y así pero me agobia un poco yo con lo de la ropa pongo mucha hasta el punto en que digo esto ya es cuestión de ponerse una chupa y un gorro entonces digo vamos a poner la estufa en los pies los pies muchas veces tenemos frío en los pies no tengo mucho frío en el cuerpo pero si no me han enfriado los pies voy a poner la estufa para calentar los pies la causa del frío en los pies muchas veces es la humedad y si te coges cartón o papel de periódico y te haces unas plantillas con cartón o papel de periódico eso absorbe la la humedad papel de periódico no me refiero a una hoja me refiero a una hoja o muy doblada o varias hojas o un cartón gordo o varios cartones el tema es que eso absorbe mucho la humedad y yo he notado muchísimo la diferencia respecto a no usarlo con el tema del frío en los pies y nada más por hoy habrá más tips y más consejos en el nuevo futuro episodio de la serie cómo ser pobre y no morir en el intento au revoir bon dieu